Por la blanda arena que la no hay más Su pequeña huella no puede más Un senderoso de pena y silencio llegó hasta el agua profunda Un senderoso de pena y silencio llegó hasta la espuma Sabe Dios que angustia te acompañó Que dolores viejos cayó tu voz Para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas La canción que canta en el fondo oscuro del mar La caracola Bebes al fonsina con tu soledad ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal Te requiebre la maila estallarando Y te vas hacia allá como en sueño Dormida al fonsina vestida de mar Dormida al fonsina vestida de marina Cinco sirenitas te llevará Por caminos de algas y de coral Y posforescentes caballos marinos Darán una ronda a tu lado Y los habitantes del agua Van a jugar pronto a tu lado Bájame la lámpara un poco más Déjame que duerma No grisa en paz Y si llama a él No le digas que estoy Dile que al fonsina no puedo ver Y si llama a él No le digas nunca que estoy Di que me he ido Te vas al fonsina con tu soledad ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal Te requiebre la maila estallarando Y te vas hacia allá como en sueño Dormida al fonsina vestida de marina Dormida al fonsina vestida de marina